Desde Santa Marta, para todo el Caribe colombiano, TV Norte Noticias, con la dirección de Luis Beltrán Álvarez. Bienvenidos a las noticias. En noticias de carácter nacional, con la aprobación definitiva el pasado miércoles del proyecto de ley 189 del 2016, los colombianos aptos para pagar el servicio militar recibirán beneficios sin precedentes. Noticias Nacionales. Cordial saludo, mucha atención porque ha sido aprobado el proyecto de ley 189 de 2016, que reformaría la prestación del servicio militar del ejército en Colombia y que modificaría la ley 48 de 1993. Esto dijo el comandante del ejército nacional, general Alberto José Mejía Ferrero. De verdad muy emocionados, esta es una ley muy importante porque fortalece estructuralmente al ejército de Colombia, que potencia el servicio militar y tiene un impacto muy positivo en el soldado, en la institución y en la sociedad. En el soldado, un soldado que va a tener un servicio militar reducido de 24 a 18 meses, pero algo muy importante, que va a ser mejor pago. Gracias al pueblo colombiano por permitirnos que los soldados pasen de tener hoy una bonificación de unos 90 mil pesos aproximadamente, a algo mucho más digno como es la autorización del Senado de la República para llegar al 30% del salario mínimo, más o menos 340 mil, y hasta el 50% de un salario mínimo cuando las condiciones lo permitan. La institución se fortalece porque esta ley que nace del corazón del ejército le rompe el espinazo a la corrupción. Notifico a los tramitadores corruptos que se les acabó este tiempo de 24 años en el que pudieron burlarse del pueblo colombiano. A partir de este momento, con la reducción de los costos de las libretas del servicio militar, estamos conectados, un ejército en el corazón del pueblo colombiano, porque nosotros no venimos aquí a hacer plata por una libreta militar, sino que venimos es a servirle al pueblo colombiano. El proyecto que pasó en plenaria del Senado espera ahora la aprobación presidencial para que luego inicie su ejecución y promueva los soldados multimisión.